Los líderes de los países integrantes del G7 han llegado a Sicilia con motivo de la cumbre del G7 que comienza hoy. Dicha cumbre también constituye la última parada de la gira por el extranjero que realiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que lo ha llevado a Oriente Medio y Europa. Esta será la primera ocasión en la que Trump asiste a una cumbre del G7, al igual que en el caso de la primera ministra británica, Theresa May, y el recientemente elegido presidente francés, Emmanuel Macron. Se espera que en la reunión se traten temas como la crisis migratoria de Europa, el conflicto de Siria y la tensión nuclear en la península coreana. Asimismo, se espera que Trump reciba presiones para que se comprometa con el Acuerdo de París 2015 en lo referente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que reduzca su postura proteccionista en relación al comercio.